Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Ryan García dio la sorpresa del año en el boxeo, tras derrotar a David Haney por decisión mayoritaria, en una pelea que pudo terminar en knockout. El King mandó tres veces a la lona al campeón super ligero del CMB y le quitó el invicto, aunque no se pudo quedar con el título mundial por fallar en el pesaje de las 140 libras. El boxeador de origen mexicano conectó a David Haney con tres ganchos de izquierda que inclinaron la balanza a su favor. Haney quedó tambaleante en el primer capítulo, luego lo mandaron a la lona en los rounds 7, 10 y 11. Al final las tarjetas de los jueces le dieron la victoria a Ryan García. Ryan García arrancó explosivo, en el primer round le soltó un gancho de izquierda en el rostro de David Haney, que lo dejó titubeante, sin embargo, lejos de buscar terminarlo lo dejó sobrevivir. Haney aprendió de su error, por lo menos unos minutos, comenzó a tomar distancia de su oponente, lanzó algunos golpes y luego se alejó antes de recibir los contragolpes. El brillo del King tardó en volver a Brooklyn, David Haney comenzó a inclinar el combate a su favor, con golpes que le permitían llevarse los rounds. En el séptimo episodio nuevamente se descuidó y Ryan García lo sorprendió con un gancho de izquierda en la cara, el cual combinado con un derechazo lo mandó a la lona. Parecía que el campeón super ligero no iba a ser capaz de levantarse, pero logró ponerse en pie, sobrevivió al minuto y medio restante. La sorpresa del año tardó en consumarse, el King le propinó un tercer golpe de izquierda en el décimo round y nuevamente visitó la lona, aunque se levantó en mejores condiciones. Ryan García dio la mejor pelea de su carrera, en el penúltimo capítulo volvió a derribar a David Haney, ante la locura del público en Brooklyn, sangrando de la boca y sin pólvora en los puños, a Haney solo le quedó buscar el triunfo o un empate por la vía de los puntos. El King consumó la sorpresa del año, tras ganar por decisión mayoritaria después de mandar tres veces a la lona al todavía campeón super ligero del CMB. Y a lot de foot fates, Haney's going to need a lot more of those to tell you the truth than what Garcia has in mind. Sergio Muir, we're in round two, and we're starting to see the shoulder roll again. Watch out, Ryan Garcia has been setting up snapback that last sequence, kind of with that foot back, shoulder out. I haven't really seen it yet, Chris, but I hope I don't. How about he cut him again? He cut him again, and they're not going to call that a knockdown. Because right now, this is Ryan Garcia that we need to see going forward. He's intimidating, and he's making Haney think twice. Let's see if Garcia goes to the body. You know, Haney is going to be checking that chin, making sure he doesn't get caught on the left hook again. Could be an opening for Garcia. Haney, 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 Haney